Música Amigos lo acaban de ver El bet de best de la y la liga Santander comenzó Y toda la información que necesitas para anotarte la vas a encontrar en la descripción La inscripción ya está abierta y vos podés ser parte Recuerden que el campeón del torneo de Argentina tendrá que enfrentarme Y ahí vamos a medir que tan bueno es Toda la información la encuentran en la descripción Ahora si comencemos con el video Como anda después de tanto tiempo mi querido amigo Roberto Esto es una locura, volvemos a grabar después de mucho tiempo Y estamos acá por una adivina de Qatar2022 Nah el tiempo pasa pero las costumbres siempre se mantienen Seba Tengo 8 adivinas a lo largo del video Vamos a ver de cuánto es capaz, no solamente vos Robert Sino toda la gente que vea este video Nah toda la gente La gente en casa siempre es una experta Entonces yo quiero verlo también en los comentarios No, esto Robert es un mierda, no lo sabía yo Sí, ese base son muy fáciles Para esto no subas este video Yo ya me lo veo ¿Sabes lo que sé que va a pasar seguro? No, 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 para Sé que en este video van a ver 10.000 likes por lo menos Acá tiene el primer adivina Es una selección que va a estar disputando el próximo mundial de Qatar2022 Lo tiene que adivinar, no tiene muchos segundos Tendrá unos 30 segundos como mucho Es una de las 12 selecciones confirmadas para el próximo mundial Sé quién es A mí me da una bronca la versión canichera de Roberto Es un equipo europeo El delantero no tengo ni idea de qué equipo es Pero por el lateral derecho y el portero Creo que es Suiza Es increíble a los fiferos cómo nos facilita todo esto No, no, no Lo que nos carrea FIFA con los jugadores y los adivina no hay nombre Muy bien mi querido Roberto Si yo te... Mirá el delantero El delantero ¿Quién es ese? No, no sé Es decir ni por mucho Ni nada, ni un pro player Si hay quién es Garbacarabano Mirá donde te puso a Shaqiri Escuchame Sebas No sabía ni que Shaqiri está en el Olympique de Lyon Así que tampoco... Eso sabés lo que está exponiendo entre vos y yo Eso está exponiendo que estás jugando al FIFA Menos que yo al Fórmula 1 ¡Vamos con el siguiente! Hay una selección acá Que no está clasificada al mundial al día de hoy Y las otras selecciones al día de hoy están clasificadas Usted tiene que adivinar quién es el infiltrado España sé que sí Argentina hace poco que fue con un empate creo que también Suiza acaba de salir y me has dicho que estaba ya clasificada Estoy entre Japón y Dinamarca En la descartada que pegaste me sorprendió Porque uno te ve a vos con esa cara de bobigoma y dice No puede pensar tanto Y sin embargo sí, muy bien Creo... Buah, es que estoy entre Japón y Dinamarca Esa es una de esas seguro Seguro No lo sé Es que va a ser Japón Esta es trampa, eh Nah, nah Buah, tío, no tengo ni idea Mira, voy a decir que Japón está por... Es que va a ser Dinamarca Buah, no lo sé Estoy muerto, Sebas Te voy a dar una pista La selección que no está clasificada al mundial Y lo ves ahí En su bandera Tiene los colores rojo y blanco Uf, buena pista, eh Ahí está Qué gracioso Listo, decidilo, hermano ¿Cuál es? Dinamarca No, lo sabía Sabía que era Japón, tío No, es que lo sabía Iba a decir Japón y el último segundo digo Dinamarca Vaya mierda Me había olvidado de la adrenalina que me regala este morbo de enojado Qué perro eres Me encanta, me encanta esta... No dijiste nada, eh A la que dije Dinamarca Rápido ahí, siguiente, para que se viera Japón No, bueno Exacto, no Una vez que decidís, yo les muestro el resultado, hermano Jodete A ver acá, querido Roberto Futbolista con emojis Usted sabe que yo soy el rey de esto Yo soy el rey del futbolista con emojis Uno que huele mal Sí, exactamente, muy bien Arrastraste muy bien, Roberto Un sol y huele mal A ver, por ahí la expresión Por ahí la expresión no es huele mal Pero es por ahí Roberto, la palabra, el nombre del jugador lo dividimos en dos La primera está bien La segunda la tiene que cambiar un poquitito Sol peste Chicos, si llegan a encontrar un jugador en el mundo que se llame sol peste Me lo matan, por favor No, no, porque me encantaría saber dónde juega y de qué juega, por favor Sol cagado Sol cagado Sol cagado Sol cagado Sol... Sol... Uf Sol uf No, uf, qué peste No sé, tío Sol uf No, esto es increíble Este pib es una joda Escúchame, esta ni me duele no acertarla, eh Porque es que esto es imposible Sol huele No, 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 para, para, para Anda por ahí Presión viene de... De ahí Soler Carlos Soler No, pero bien Sí, sí Carlos Soler Sol Er Oler Sí Carlos Sol ¡Vamos! 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 Nada, bien, 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 bien Me ha gustado Vamos a ver la que sigue, Roberto Acá usted sabe que su audiencia Usted es reconocido en el mundo Por ser uno de los youtubers más grandes de FIFA Mucha gente de lo que lo ve usted Está de este lado del continente Y acá las eliminatorias Se están viviendo con mucha pasión Quiero saber para usted Quienes van a ser los cuatro clasificados al mundial Y el repechafe, señor Viendo la clasificación Ecuador Ecuador lo tiene hecho Ecuador tendría que mamarla muy fuerte Es que Chile es una leyenda Chile, pero uff Le está costando mucho Uruguay con ese cambio de entrenador A lo mejor trae aire nuevo Yo confío en Uruguay Que para mí es una de las grandes de Sudamérica Entonces me quedaría una Estoy entre Perú y Chile Quiero decir Chile Pero creo que va a ser Perú, tío Aunque por mí Por si fuera Chile Le tengo mucho aprecio Y quiero que pase Pero creo que no Perfecto, señor Perfecto, es su opinión Esperemos que pasa Es su proyección No su deseo Vamos con el que sigue Mi querido Roberto Nueva selección Nueva selección De Adivina con Emojis Lo tengo fácil Porque el Madrid es Smodrich El mediocentro Brozovic El extremo del Inter Perisic El del Leipzig Que es Guardiol Esto es un caramelo Qué bronca Me había olvidado De la bronca Que me da Cuando te pones en canchero El problema Es que las selecciones Las 12 selecciones Clasificadas al Mundial Muy bien, querido Roberto Son muy fáciles Y agarré las más difíciles Es muy fácil Es muy fácil ¿Cómo venimos? 3 a 1, ¿no, Roberto? Sí, he mamado La del inicio La segunda La de Japón A ver, mi querido Roberto Acá Vamos Futbolistas con Emojis Querido Roberto Y se trampa acá Vale, porque no clasificado Quiere decir que todavía No lo está Y que está en la repesca O que no va a ir 100% Eh... Puede ser que no vaya No voy a decir Ni que no está clasificado Ni que tiene repesca Señor, es muy fácil Le pido, por favor Es muy fácil Fácil para ti Que lo has hecho Porque ya me dirás tú La cara sonriendo Y una bola del mundo Exactamente Bueno, el jugador El jugador lamentablemente Ese no es Cara sonriendo Y bola del mundo No es Nada, pero es súper fácil La segunda parte No es en su idioma Escúchame Yo aquí Yo aquí Eh... Voy a mamar No tengo ni idea No lo sabe nadie esto Solo se va No, no Es muy fácil Querido Roberto Es muy fácil No, no, no Poned en los comentarios Si esta, la número 6 La sabíais o no Realmente O sea, estad conmigo Escúchame Escúchame ¿Qué está haciendo El primer emoji? ¿Qué está haciendo El primer emoji? Roberto, te voy a ayudar ¿Qué está haciendo el emoji? Pues sonreír O reírse Bueno, ¿cómo puede ser La expresión de reírse? Pregunto Roberto Y la segunda parte La segunda parte ¿Qué es lo que está haciendo usted? La bola La tierra ¿No? Tierra, sí Bueno Ahí Ahí le di como dos pistas Tierra por ahí En otro idioma La expresión de reírse Ah Vale Bueno, era muy difícil Tío Porque me has dicho Todas estas pistas Silvio Romero no es Claro Porque me has dicho Tierra en inglés Que sé cómo se dice Y la risa por ja Y bueno, pero Bueno Jaland Si me dices todo eso Sí, pero de primeras Es imposible Jaland Bueno, pero ¿sabes lo que? Muy bien, señor Muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Por las pistas Si no, no No lo sabían La puta vida Yo quiero que la gente En los comentarios Además De romperla Con el botón de like Y suscribirse Que tengo esa carrera infinita Al millón de seguidores Quiero que me pongan Robert No llora O Robert Llora Roberto Aquí Hay otro país Que está infiltrado Hay un país Que no Está Con su plaza Actualmente garantizada De mundial Francia Brasil Holanda Inglaterra También Entre Serbia Y Estados Unidos Serbia Fue que pasó En el grupo de Portugal Como primera Así que me queda Estados Unidos ¿Estás seguro? Roberto Pregunto Quedó primera En el grupo de Portugal Entonces ya está clasificada Que sí, que sí, que sí Estados Unidos Sí, sí, sí Sí Yo miro Fútbol ¿Qué te crees? Ah, y si encima es esto Más aún A ver Vamos a pensar Medio Del Sevilla ¿Vale? El Sevilla De medios Tiene a Delaney Está difícil, eh Está difícil, Roberto El delantero De la Fiore Acá no voy a ser bueno Con el tiempo Te lo digo la verdad, eh No te voy a dar Más de Treinta segundos A partir de ahora ¿Y la Lazio? Hostia Estás difícil, eh El de la Lazio Me parece que es Villa Querido Roberto 10 segundos finales ¿A que va a ser un Brasil Aquí infiltrado? ¿Cómo va a ser un Brasil? ¿A que va a ser Brasil infiltrado? ¿A que me has metido la...? Pues no sé Dinamarca Solo se me ocurre Dinamarca Por el medio del Sevilla Querido Roberto Lamentablemente Y para satisfacción mía Usted Ha perdido Buah Vale Savich Tadis Vale El Sevilla no juega casi nunca Tío Y bueno Pero señor Pero A ver Usted Usted Como no va a conocer Acoustic No pasa nada Me voy contento Amigo Espero que la gente Cumpla con nuestro deseo De más de 10.000 likes Vamos a ver Que pasa Los invito a todos A suscribirse Recuerden que en el canal Quien no conozca a Roberto Además de ser un extraterrestre Va a tener su canal En la primera línea De la descripción Y nada amigo Roberto No te puedo explicar La satisfacción hermosa De haber grabado con vos Después de mucho tiempo Nada Ha sido un placer Sebas Volver a estar contigo Y con tu gente Y espero vernos Más Más seguido